Bienvenidas, bienvenidos, esto es Informe 1. En esta edición vamos a tocar la problemática de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires, en este caso expresada a través de la traza de la nunca construida Autopista 3. Veremos cómo desde los diferentes gobiernos porteños se han privilegiado los negocios inmobiliarios antes de satisfacer las necesidades habitacionales. Y veremos también cómo desde la Organización Popular se han impulsado algunas políticas alternativas. El panorama de la Exau 3 data de ayer, no sé mucho, en el año 81, 82, cuando los milicos empezaron a tirar abajo toda una traza que iba de General Paz hasta Pompeya para hacer una autopista. Que nunca la hicieron, entonces quedó abandonado todo un sector que habían empezado a tirar abajo hasta alrededor de Villa Crespo, hasta esa zona, desde General Paz. Cuando la gente vio que no se iba a hacer nada, empezaron a tomar las casas, las tierras, que era toda una franja muy larga, ¿no? Y ahí empezaron los conflictos a lo largo, desde el ochenta y pico hasta ahora. La Exau 3, y específicamente ese sector comprendido entre Congreso y Avenida de los Incas, tiene una historia muy particular. Estar inserto en una trama urbana, digamos, de residencial en su mayoría, de sectores medios y medio altos. Entonces, esta franja que aparece como una fisura, como una cicatriz en el territorio, terminó como generando no solamente una fractura espacial, una fractura físico-espacial, sino también una fractura social. Acá se ve reflejado todo lo que pasa en la ciudad con respecto a la vivienda. Tenemos todo desde una villa, casas tomadas. La problemática de la vivienda, que nos dice que uno de cada tres habitantes de la ciudad tiene problemas de vivienda, está en la traza. Están todos esos problemas juntos. Aquel que tiene un departamento y es dueño de su departamento, pero que tiene enfrente una villa, aquel que está en la villa y que no tiene su solución habitacional, más el problema de cloaca, agua y demás. Pero lo que más se puede ver es el negocio inmobiliario que está fomentado tanto desde el gobierno de Macri, mucho más ahora, pero también el gobierno de Ibarra fue el que puso esto en juego. Durante el gobierno de Ibarra ya empezaron a plantearse algunos proyectos para el área, siempre en relación a la valorización de ese suelo urbano. O sea, en suelos urbanos que por las características del código y del entorno permiten en este momento buenos negocios inmobiliarios. Llegamos al 2009 con una ley donde se disponía a vender las tierras esas y darle solución a las 300 familias que quedaban. 200 optaron por vivienda social, que todavía no se las entregaron a ninguno, y 100 y pico, después fueron apareciendo más, 100 y pico plata, que 170 mil pesos, 160 mil pesos para irse. Para después comprar un terreno en otro lugar, seguramente segunda o tercera corona del área metropolitana, y lo que produjo fue un proceso de gentrificación. Casi ya están terminando grandes edificios en esa zona, mientras la vivienda social todavía no se entregó. Y a partir de ahí vino otra pelea, y que es el sector 4. En realidad el gobierno de la ciudad quería, con plata que le sobraba, porque le sobra mucha plata de la venta de las tierras, quería empezar a hacer luminaria, zapitos que son bajo nivel, en el sector 5. Entonces, bueno, empecé a pelear ahí, desde lo institucional, y le dimos, cambiamos la ley, y le pusimos en la ley que, además de arreglar eso, en ese sector 5, empezaran a disponer plata para el sector 4. Y tomamos como casos testigos tres edificios, que son como muy llamativos, que eran tres villas para arriba. En la legislatura nos presentaron el proyecto, cómo iba a quedar el edificio y todo. Entonces empezarían con las medianeras, todo por fuera. Y cuando el edificio esté más vacío, van a empezar a armar la estructura, como tiene que ir realmente un departamento. Porque vista arriba no es que está todo bien por... Si no está este... Bueno, la gente hizo como pudo, por necesidad, ¿no? Bueno, esto cuando llegamos acá, cuando llegamos la gente, era todo un esqueleto, era todo hormigón armado, nada más. A medida que fueron llegando la gente, fueron armando, colocando ladrillos, y haciendo divisiones. Por ahí había lugares que... Habían tres familias, cuatro familias, una pisita. Bueno, y después fueron alrededor del lugar, y fueron llenando. Porque acá, en invierno, corría un viento, parece que estaba en la Antártida. El viento corría. Bueno, y a medida que fueron llegando gente, fueron cerrados. Y por eso hay distintos ladrillos, ¿eh? Distinto tipo de ladrillos. Y los tanques, bueno, nunca usaron los tanques. Los tanques todavía son virgen, porque no se usó nunca. En ese sector hay muchísimas familias viviendo en situaciones de precariedad, y hasta peligrosas en cuanto a los edilicios. Son viviendas que no tuvieron mantenimiento en los últimos 30 años. Hay problemas de todo tipo, hacinamiento, problemas de salud en los habitantes. Y hasta ahora no está clara la política de gobierno ciudad en torno a esas familias. Yo acá hice una conexión de luz, que me quemé la cara. Tuve un mes más o menos con la cara quemada y las manos quemadas. Porque hicimos una 380, conectamos y bueno, se explotó todo. Pero bueno, después lo solucionamos, pusimos los gabinetes estos. Desde el año 2011 funciona la asamblea de la AU3. Ahí convergen los vecinos de la traza, y a través de la misma han conseguido algunas mejorías habitacionales y también, sobre todo, han puesto en cuestión algunos de los proyectos del Ejecutivo. El arreglo de los 13 edificios, logramos un acuerdo para que los armara, para que los empezara a hacer el MTL. Y la misma gente decía, nosotros desconfiamos de las empresas. Pues ya había habido varios arreglos, que los dejaron todos por la mitad, que les robaban las cosas. Bueno, cuando nosotros le propusimos que había una posibilidad de hacer un convenio con el Ejecutivo que fuera el MTL en la empresa, todos dijeron sí. y bueno, empezaron en febrero, no, en enero, en la primera semana de enero, empezaron el MTL a través de la cooperativa de trabajo a hacer los primeros arreglos. kampeón y de las maestras, el MTL en la empresa, el MTL en la empresa, poder vivir y están pagándolo. Claro, pero cuotas sociales, cuotas sociales. ¿Idea de valor? No quieren hablar todavía, pero en frente, por ejemplo, sí, pagan 400, según el metro cuadrado, ¿no? Ahí también hizo, el METE le hizo el edificio, lo arregló. Hay 21 departamentos para 21 familias, creo que van a quedar 20, 8 familias. Y seríamos dueños. Claro, ya seríamos dueños, que es el sueño de uno. Aparte, yo soy pibe todavía, ¿entendés? Y hay que ponerse un día en las pilas y empezar. Yo no, por ejemplo, Tucho va a terminar pagando. No, no, Mari, ¿cómo? ¿Cuántos años se imagina que va a ser? 30. 30. 30 años. Sí, 30. Pero bueno, es que ese lloro, quedamos en el barrio. Es el delegado. Es el barrio. Hay mucha gente que, bueno, se queda, otra gente se va. El proceso está en marcha, es clarísimo, cómo se van desplazando habitantes en función de la renta urbana. Quiero quedarme acá. No, no me quiero ir. Mucha gente de acá se puede. O se está yendo. No, no, este viernes se van. ¿Se venimos acá? Sí. ¿Cómo se llama? Nada de eso. No sé, ¿viste? Nosotros vivimos así. Hay cosas no muy buenas acá, pero yo me quiero quedar igual, ¿viste? Entonces se juega entre saquemos a los pobres porque pobres no pueden vivir así, pero además es para que suba la tierra. Entonces ahí jamás van a volver a poder comprar los pobres. Si una clase media, un trabajador quiere invertir o poner su casa ahí, ya no puede. Gentrificación, desintegración social, precariedad, inundabilidad. Todos síntomas de una misma política de desarrollo urbano que tiene como único horizonte dar impulso a grandes negocios inmobiliarios. A pesar del trabajo de los movimientos sociales, una política de vivienda y hábitat tendiente a la integración social es una cuestión que todavía está pendiente en la agenda de los gobiernos.